80 familias de 8 comunidades de Cojitambos del Cantón Azogues recibieron de parte del gobierno provincial del Cañar Pies de Cuyes para el proyecto de crianza y producción de animales menores. Con la creación de granjas productoras se pretende proporcionar alimentos saludables a la población, así como constituirse una fuente alimenticia familiar se convierte en una alternativa de ingresos extras para los hogares campesinos a través de la venta de los ejemplares. Nosotros nos sentimos muy contentos de siendo representantes de los productores de Tungurahua, venir a entregar también directamente a los productores de la provincia del Cañar, específicamente a Cojitambos, a través del gobierno provincial del Cañar. Bueno, el Cuy que nosotros venimos a entregarles es un Cuy de línea mejorada, es un Cuy netamente ecuatoriano. Nosotros, ¿cómo lo mantenemos esta línea? A través de una buena clasificación y mantenimiento del mismo. El proyecto nos ha pedido que entreguemos Cuy de 500 gramos en el caso de hembras y de 600 en el caso de machos. A cada uno de los beneficiados se les entregó un macho y 7 hembras de 500 gramos aproximadamente. Asimismo, se les proporciona semillas de pasto de alta calidad para la producción de materia prima para la alimentación de los ejemplares, así como mallas para los galpones. A las diferentes comunidades, están involucradas aquí ocho comunidades de la parroquia Cojitambos, Huabincay, Mururco, Corralón, el centro, San Jacinto, están también Chacaloma y San José Bajo. Han tenido reuniones con el ingeniero Paula Arízaga y han tenido charlas y estamos ya en los proyectos, están entregando el día de hoy cuyes. También tenemos otros proyectos de pollos, de chanchos, unas cuyes, otros pollos, otros chanchos. La iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de los campesinos que se encuentran inmersos en la zona mediante la capacitación e implementación de actividades productivas que generen fuentes de empleo e ingresos económicos extras para sus familias. Este es un proyecto que conjuntamente con la Junta Parroquial de aquí, de la parroquia, se está llevando adelante y esperamos que vaya en beneficio de ustedes. Esperemos que los animalitos que llegan hasta los hogares de ustedes sean cuidados de la mejor manera y puestos para la reproducción y para que el proyecto crezca, para que el proyecto sirva a las familias, pero también a las familias amigas, a las familias vecinas. René Teneza Caraujo, Cañar Televisión.